Bueno, hay que entender algo. Nosotros apoyamos para que Píjico tenga su propio cementerio. Yo creo que un alcalde primero tiene que apoyar para que Colomeo ya tenga su propio cementerio. Hay que ayudarlo. El Consejo Provincial tendría que apoyar, porque de esa manera se está disminuyendo el número de personas que van a ser enterradas en nuestro cementerio que cada vez va quedando más pequeño. Hay que ver la zona de ampliación hasta donde sea posible y también tratar de buscar algunas alternativas a través de la empresa privada. Hemos visto ya que en muchas ciudades hay cementerios privados como los Carrientes de La Paz y acá hay zonas, tanto hacia la zona del Píjico como de la zona del Muro, que se podría habilitar con las facilidades que el municipio dé y de esa manera descongestionar. Y tener en cuenta que nosotros tenemos también en nuestro cementerio un potencial enorme que en muchas ciudades se convierte en un punto de visita obligado de los turistas. En nuestro cementerio nosotros tenemos Manuel Antonio Mesón del Muro enterrado. Tenemos toda una historia de Flos de María que no se ha explotado. Tienes tú a Belando Núñez, tienes tú Carmona, el primer alcalde de Flos de María. En esta figura, sumamos. Esos personajes que le dan lustre a Ferreñafe, que son conocidos a nivel mundial, deberían tener un circuito especial en nuestro cementerio para que la gente que viene al Museo Sicán pudiera bajar y en media hora conocer parte de la historia de Ferreñafe en lo que significa la visita a lo que son los mausoleos de nuestros principales personajes. La Alameda, la Sege del Pueblo, son patrimonios del pueblo Santa Lucía de Ferreñafe. La Sege del Pueblo ya se distorsionó totalmente. La última obra que no se respetó, algo que para nosotros es nuestra vida. ¿Dime algo de culpa y el PSI? El PSI es el ejecutor. Yo creo que faltó en su momento decisión para que el área, al menos, de la zona de los Guayaquiles, donde estaba la quinta de Peñito Muro, hasta la Sege del Carpintero, eso se respetase una estructura como la que tuvo anteriormente. Para la Alameda, ¿qué diría usted para recuperar su realce que las hizo famosas a gente que venía incluso de Chiclayo, Lambayeque? La Alameda es la Alameda por su fijo. Lógico. Mi gestión se resembró y ya se comienza a ver algo de Alameda. Eso hay que concluirlo. Por eso yo digo, si un alcalde sembró 100 y 20 se murieron, el otro que vino, lo primero que tuvo que hacer es sembrar esos 20. Y si algo estuvo mal, mejorarlo. También la entrada de Ferreñafe. Pero esa Alameda ya debería estar tomando la forma que siempre estuvo y recuperar el prestigio de la feria del señor de la justicia. Que ahora es cualquier cosa menos una feria. Y eso ya es nada. No es nada ya. Ya no tiene ningún valor para la tradición de Ferreñafe. Entonces, la Alameda no necesita sino terminar de arborizarla y recuperar el prestigio de lo que es la feria del señor de la justicia para que recuperemos un punto principal de nuestra tradición. Ingeniero Salazar, ¿cuál es su opinión de la vuelta del alcalde elegido por la voluntad popular Alejandro Jacinto Muro se fue a un oro porastero del municipio de Ferreñafe? Este es un tema que nos deja muchas lecciones. Lucho, es un tema que merece ser analizado con... ¿Con pinzas? No, con pinzas, no. Yo creo que este tema nos tiene que servir de una profunda reflexión. Mira, yo creo que... ¿Es la primera vez que Ferreñafe tiene un alcalde que no es natural de Ferreñafe? Que trajo un montón de gente de afuera. Que no creo que sea lo fundamental porque si bien es cierto que nosotros tenemos ese... esa satisfacción, ese orgullo de decir... Pero usted que tanto dice que le gusta Ferreñafe y lo llevan sus venas y todo. Claro. Usted cada vez que pasaba por el municipio y veía que salía toda esa gente que habían llenado de gente porastera Ferreñafe, ¿qué opinión le merece eso? La opinión es que si con esa gente se hubiera hecho algo positivo, de que enero sea. Pero no se hizo. Pero que tú veas que seguimos de tumbo en tumbo. Y que por razones de encono, por razones de confrontaciones, no se respete una carrera administrativa, es malo. Esa es una reflexión profunda que nos tiene que dejar en lo que ha sucedido. Y yo te pongo un ejemplo para que la gente lo entienda. Yo he recibido con mucha satisfacción que el gerente general de nuestro municipio sea Pablo Gutiérrez, por ejemplo. ¿Y el señor Rufino Bonilla? Te digo el caso de Pablo Gutiérrez. Porque está de un caso, nada más. Para no tener que hablar de varios. Claro. Y por ejemplo, algunos se han olvidado que en regímenes anteriores, que en regímenes anteriores, cuando era alcalde del doctor Vélez Baca, Pablo Gutiérrez manejaba el bolquete. Claro. El techo de abajo. No. Él ha sido siempre un joven que ha estado estudiando, alcanzando sus metas como profesional, capacitándose. Y por una decisión política, se le mata que maneje un bolquete. Porque eso era como un castigo. Y luego, en un gobierno, creo, del mismo jaciento, manejaba la compactadora de la basura, que no tiene nada de malo. Ojo, porque el trabajo te dignifica. Pero el municipio tiene obreros capacitados como choferes para realizar esas labores. Y un profesional no puede ser maltratado de esa manera. Entonces, la primera reflexión que nos debe dejar esto es que un cambio político no tiene por qué afectar lo que es la carrera administrativa de un trabajador municipal. Tiene que respetarse por encima de cualquier cosa. Segundo, que hay cargos de confianza, que son por testar del alcalde. Yo he escuchado que... Ha habido cambios sustanciales en el municipio. Y que tiene que entenderse que tiene que darse. Incluso su amigo Salvador Montalbo y Arroque ha sido sacado del cargo. Pero él tiene que entenderlo. Él es un hombre que tiene ya más de 40 años de servicio. Y él sabe perfectamente de que él tiene un cargo de confianza. No se está afectando los derechos de ningún trabajador. Cuando llega un alcalde y el análisis que él hará será qué es lo que más conviene para lo que vamos a hacer y le requiere la confianza. Eso ha sucedido en muchas de las áreas. Es más, en algunos casos, era evidente que se iba a dar. Y yo, algunos de ellos, conversando, no menciono nombres porque no es mi forma de ser, yo le decía, antes de que regrese Jacinto Muro, presenta tu renuncia irrevocable al cargo y vas a quedar mejor. Porque esa es la decencia, esa es la estima que uno se tiene. Porque si tú sabes de que si yo voy a regresar a la alcaldía y tú no eres de mi confianza, ¿por qué vas a esperar que yo tenga... O has perdido la confianza. Y la confianza se pierde con muchas razones. Entonces, lo mejor es, señor, antes de que llegue a la alcaldía, un día antes, 24 horas, mi carta de renuncia es de buscarlo. Y es un locabado. No esperar de que el alcalde tenga que... O alguno de los gerentes que fueron traídos de Chiclayo pensaba que se iba a quedar. Mira, desde el momento que el Poder Judicial ordenó que el juicio que había dado lugar para que se suspendieran los derechos de Jacinto Muro quedaba anulado y se regresaba a foca cero, desde ese momento debieron poner su cargo a disposición y con su renuncia irrevocable todos esos funcionarios. Y eso era lo correcto. Y el alcalde que estaba en vigencia, la carta de renuncia la aceptaba en el momento que se daba la resolución del jurado nacional. Y nos hubiéramos invitado todos estos dimes y directos que no tienen razón de eso. Ahora el señor Muro manifiesta que va a trabajar con la gente de planta. ¿Les parece positivo? Mira, esa es una política. Yo lo único que le pediría como... Yo lo tanto a él como pariente. Yo lo estimo a él como alfano. Yo lo he conocido a él desde niño, en su chacra, con el pedito, su padre. Y yo quiero lo mejor para mi tierra. Yo lo único que le diría es que se agarre y llegue hasta aquí y voltee la página. Que le encargue a los órganos competentes que investiguen lo que tengan que investigar. Y que no pierdan un minuto más en estar discutiendo ni peleando con nadie. Y que estos meses que le quedan de gestión, mira, a mí me encantaría que él pueda realizar unas dos o tres obras y que la gente lo recordemos todo con cariño. Porque mira, si él logra hacer el proyecto de agua potable para ferneaje aunque fuera en su primera etapa, y está, eso debe dedicarse. ¿Por qué no termina el camal? ¿Por qué no hace una hora más para la juventud algo? O sea, tres proyectos. Y te aseguro que se le va a recordar por eso. Así es. Y yo les digo, algunos a mí me critican, me pueden decir lo que quieran, pero en cada gestión, en el lugar en donde hay Estado, siempre hay que dejar una marca. A mí me quieren criticar, pero ahí está el hostal, ahí está la carretera Pítico, ahí está la carretera Mesón del Muro, ahí está el centro cívico, ahí está todo, todo lo que se ha hecho. Para mí, o para más, a algunos no les gusta, pero eso lo hizo Chiquitín, aunque les duele, aunque tengan que rascarse. Faltó solamente la caja municipal. La caja municipal no se pudo concretar. ¿Cuándo hubiera querido yo que haya una caja? Y el teatro que lo pusimos en Zonavaca. Y que lo dejamos con el terreno. ¿Cómo no han podido ni siquiera comprar el otro 50% del terreno y hacer un teatro? Ingeniero, para finalizar, ¿qué haría usted en este momento si fuese alcalde de la provincia de Perriñaco? Mira, yo te lo respeto, dejaría de lado cualquier tipo de confrontación. Y hay que ayudarlo. A Jacinto, para que termine esas tres o cuatro horas que hacen falta. Te repito, si Jacinto inicia el proyecto de agua y desagüe, si Jacinto hace el camal, si Jacinto encara el problema de la seguridad ciudadana y le da oportunidad a los jóvenes, dejando de lado el asistencialismo, dejando de lado el querer hacer una política de corto plazo. Te aseguro que que lo vamos a recordar siempre con cariño. Así es. Y eso es lo que todos queremos para Perriñaco, ¿no? Bien, Ingeniero, hemos conversado ampliamente, esperemos que la ciudadanía haya tomado nota de todo lo que hemos conversado esta noche y próximamente estaremos nuevamente conversando con Ingeniero Salazar porque esto es bastante recomendable para toda la ciudadanía y también porque no todos los días tenemos en el set a un ex-ministro de Agricultura, una persona también que ha sido dos veces autoridad en la provincia de Perriñaco y esperamos atenderlos nuevamente, Ingeniero. Lo único malo de la hora, mi querido Luis. Así es. Y a esta hora ya sube estar en el sol. Y también estamos un poco tristes porque nuestro equipo empató. ¿El Boca? Sí, Cerro Cero. El Boca el domingo tiene que ganar, el Boca de Corañafe. Y también el Rosario. El Rosario. Un gusto, Ingeniero. Un gusto, Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto, Ingeniero.